¿Tan cierto o es la contratación de Jesús Castillo? Comentan que está como jugador libre. A ver, ya que estás hablando con el tema de Jesús Castillo, con Jesús Castillo pasa lo siguiente. No lo van a tener en cuenta en Gil Vicente, no lo quieren tener en cuenta en Gil Vicente, lo quieren prestar, lo quieren que tenga más notoriedad en otro equipo y por ende lo buscan prestar porque todavía tienen contrato con el cuadro de Portugal. Sí sabía de que Alianza Lima en algún momento, y partiendo esto en Copa América, en el contexto de Copa América en el que se quería a Sergio Peña y en el que se quería a... Bueno, sí, puntualmente a Sergio Peña, también Alianza Lima, fue a preguntar por la opción de Jesús Castillo. Se manejaba el préstamo de Jesús Castillo. Hoy por hoy yo te diría que estaba un poco lejos de llegar a Alianza. No voy a decir un poco lejos. Bueno, sí, un poco, un poco, un poco lejos. No está lejos ni muy lejos, un poco lejos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que Restrepo, puntualmente, antes de dejar de ser DT de Alianza Lima, se le dio la posibilidad de que pueda venir, bueno, o de que Alianza Lima intente pujar por el chico Castillo y por la bandeira. Pero Restrepo no quiso. No le parecían futbolistas que tuvieran una... que su equipo tuviera necesidad de contar con ellos. Y por eso no los tomó en cuenta a ninguno de los dos. Ya con la salida de Restrepo, pues al final lo de la bandera se terminó por caer porque la bandera sumó minutos con Melgar contra la U y ya no pudo llegar a ningún otro equipo. Y lo de Castillo, no sé si se retome. Puntualmente, y digo, no sé si se retome porque hay que tener el contexto de que Alianza, hoy por hoy, no tiene entrenador. Entonces, no sabría decirte si ese entrenador que llegue vaya a decir, no, sí, necesitamos un volante de las características de Castillo. ¿Necesita Alianza Lima un volante de las características de Jesús Castillo? Yo te diría que no. Sería superponer una posición en la que ya tenemos nombres. En la que está Rodríguez, en la que está Moyano y en la que puede jugar a Reggie. Si Alianza Lima necesita un volante, es un volante de ofensiva, un volante creativo, un volante con gol. Un Pablo de la bandera necesitábamos, no un Jesús Castillo hoy por hoy. Necesitamos un volante que tenga gol, un volante que tenga llegada, un volante que tenga asistencia. Eso no lo tiene Jesús Castillo. Jesús Castillo es más de un corte defensivo que otra cosa, ¿no? Bueno, tiene manejo de pelota, pero no como al nivel de Rodríguez y no tiene gol, para serte bien sincero. No lo tiene. O sea, entonces, a mí, te soy bien sincero, me parecería irrisorio la contratación de Jesús Castillo en Alianza Lima. Ahora, lo digo por hoy, lo digo por hoy. Ahora, quizás, quizás, ojo, quizás, y este pueda ser el plan, ni tú ni yo sabemos, de que Alianza Lima pida prestado a Jesús Castillo para que esté en el equipo, pero no para que juegue este año. O bueno, para que alterne. Pero para que tenga minutos el año que viene, ya sea la compra, el préstamo de un futbolista, o un año, o un año y medio, quizás se pueda ver. ¿Y por qué digo esto? Porque, pues, Rodríguez termina el contrato este año. Arregui termina el contrato este año. Grone manda, vamos, con bíceps flexionado. Salud para ti, hermano. Pero, pero les decía, ¿no? O sea, quizás, quizás, la mejor etapa goleadora de Jesús Castillo en Cristal fue de dos goles. En el 2022. O sea, hoy, hoy, Alianza, no necesita un volante de las características de Castillo. El año que viene, probablemente sí. Porque se acaba el contrato de Arregui, porque se acaba el contrato de Sebastián Rodríguez, y bueno, uno no sabe qué es lo que pueda pasar en ese sentido. Y tener un futbolista, la categoría de Jesús Castillo, en una posición como es la del marcador central, con 23 años y peruano, te puede servir mucho para el año que viene. Para el año que viene. Este año, yo no lo veo como tal. No es un volante, no tiene las características que hoy por hoy necesitamos en Alianza. No tiene gol, no tiene asistencia, necesitamos eso, necesitamos... Nuestra volante es una volante muy inofensiva, Bruno. Es una volante muy, pero muy inofensiva. El sábado a Arregui le metió más ganas que fútbol, y bien por él, se lo aplaudo, muchísimas gracias por eso. A menos ya no estuvo deambulando en la cancha. Pero necesitamos una volante que genere. Una volante con gol. No tenemos eso. Y Castillo tampoco nos lo va a dar. Pero quién sabe, como les digo, que el plan se da para el año que viene. Quizás para el año que viene. Y se le pide el préstamo o se lo compre justamente por eso. No sé. Pero hoy por hoy no veo lo de Castillo. Es más... No sé si ustedes han escuchado esto, pero... Renato Tapia todavía no tiene equipo. No ha firmado todavía equipo por... No ha firmado, perdón, todavía por ningún equipo. Y se hablaba de la posibilidad de que en Alianza Lima también lo estén pulseando. Se habló hasta de Boca que lo quería pulsear a Renato Tapia. Al final... Al final, este... Solamente fueron cosas así, ¿no? Al final solamente fueron especulaciones y nada más. Pero bueno, uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe. Yo sí lo veo bien verde el tema de Tapia, como les dije, con el tema de Sergio Peña, ¿no? O sea, veía inviable que uno de los dos llegue por edad y porque tienen todavía un montón de tiempo para poder jugar allá, ¿no? Encima Renato Tapia tiene pasaporte comunitario, o sea, no ocupa plaza extranjero. Tranquilamente puede jugar en cualquier equipo de Europa que él quiera jugar, ¿no? Que él quiera jugar. Ya depende del derroche de él, ¿no? Pero vamos a ver cómo se termina dando toda esta situación en torno a lo de Alianza. Que Jesús Castillo puede ser una posibilidad, ¿sí? No lo quieren en Portugal, ya les dije. No lo quieren en Portugal. Que puede ser una posibilidad, ¿sí? Es lo que se necesita hoy. Yo, sinceramente, no lo considero así. Pero vuelvo y repito, tampoco me parecería descabellado que piensen en un plan a futuro, teniendo en cuenta que el año que viene se le acaba el contrato a Reggie, se le acaba el contrato a Bigote y al menos uno de los dos no va a seguir, ¿no? Entonces, este... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?